Soy David, el pequeño que mató al gran gigante. Jonathan y yo, David, nos fortalecimos y nos animamos el uno al otro muchas veces y los dos necesitábamos esa ayuda, pues nuestra amistad iba a pasar por pruebas más difíciles. Pero juntos sirviendo al Dios del Cielo, sobrepasamos todos esos momentos. Soy Marta. Siempre me gustaba tenerlo todo preparado. La casa limpia, el almuerzo listo a tiempo, todo me gustaba que estuviera perfectamente arreglado porque la casa albergaría al Rey de Reyes y Señor de Señores. Soy María. Siempre estaba al lado de Jesús. No podía dejar de escuchar sus palabras llenas de vida. Mis ojos y mis labios no dejaban de alabarle y derramé en aromas preciosos en sus pies. Soy Lázaro, hermano de Marta y María. Los tres nos amábamos mucho y siempre estábamos juntos, a pesar de nuestra diferencia y más aún porque en nuestra casa siempre nos visitaba Jesús, nuestro amigo íntimo. Y mis hermanas se pusieron tristes al momento de yo tener una enfermedad y morí. Pero se alegraron. Cuando Jesús me resucitó, ahora esperamos el regreso de Jesús. Me llamo Raquel. Le contaré cómo conocí el amor de mi vida. Estaba caminando junto al pozo cuando vi a Jacobo y se me acercó y me dio un beso. Me preguntó mi nombre y quería conocer a mi papá para pedirle que me dejara casar con él. Tuvo que trabajar 14 años por mí, porque mi papá, la Habán, lo engañó. Ya conocen la historia, pero el amor que sentía lo manifestó con ese sacrificio.